¡Con nosotros! ¡Bienvenidos! ¡Qué fenómeno! Una de las grandes voces del Uruguay, Francia, Jamaica, los Estados Unidos y el resto... ¡El Cerro! Gracias. ¡Qué lindo! ¿Cómo estás, Dieguito? Muy bien. ¿Cómo están ustedes? Bien. Contento de recibirte. Igualmente, contento de estar acá. Un poquito nervioso porque, bueno, han pasado cosas. ¿Han pasado cosas? ¿Han pasado cosas? Sí. ¿Qué pasó? Yo venía a promocionar un show que tengo el jueves que viene. Y terminás promocionando un casamiento, una vida soltero. No sé, hay carteles ahí fuera de cámara, no sé. Bueno, no sé. Pero bueno, estoy un poco nerviosa, así que está. Claro, bueno. Que se hagan responsables. ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde empezar? No, vamos a empezar por la carrera. ¿Sos de Tauro? Taurino. ¿19 de mayo? Sí, señor. Mirá vos. ¿Cómo cae un Tauro? Claro, y te amo. ¿Cómo es un Tauro? Uy, pará, 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 porque me acaba de bajar el... Claro. Que siempre lo peleás a Edu, que es de Tauro. ¿Por qué siempre hablo mal de Tauro? Por piadito. No, no, mentira, mentira. Lo que pasa es que lo que yo digo es que Tauro es un signo terco, con una muda. ¿Y cómo es Tauro en el amor? Tauro en el amor no da bola, no da bola, no da bola, no da bola, pero cuando se enamora, se enamora. Ah, cuando se enamora un Tauro... No sé si será el caso de... ¿Está enamorado, Diego, y la abuela? ¿Dónde digas? Ah, Coco. Bueno, pero no sé, pará. Pero yo... Pará, Coco, pará, te quiero decir algo, un montón. Dijeron que se iban a comportar. En serio, comportense, que ibas a salir corriendo. Claro. Bueno. Bueno, está bien. Recalculando. Está bien. Estoy enamorado, sí. ¿Estás enamorado? Claro. Muy bien, eso es bueno. Porque uno se puede enamorar de tantas cosas, de la vida, del amor, de la música, de la profesión, de tantas cosas. De la música lo sabemos. Y de Lucía Rodríguez. ¿Qué? Perdón, ¿qué dije? ¿Algo que no tenía que decir? ¿Lo dijiste o lo pensaste? ¡Cállate la boca! Y eso que me hablé antes de empezar, te dije, ¡cállate, Coco! Por Dios, disculpa. Ahí tú vas a ser terrible. Ahí no. Hacía tiempo que no veía a una persona tan nerviosa en la televisión. Por Lula es G, ¿no? No, porque... ¿Cómo se conocieron? ¿Después vamos a hablar del espectáculo de Diego a vos? No, bueno, yo siempre fui fan de Diego Iraola, toda la vida. ¿Ah? Pará, yo lo... Desde que era chiquita, le faltó así. Desde que yo era chica y él ya salía en carnaval. No, tanto no. Claro, sí, sí, me lleva como 10 años. No, la pegadora. Contá, la de los ojos verdes. Bueno, yo lo miraba de abajo como una fan. Era fan porque me gusta mucho como canta, una gran voz del carnaval. Y yo lo miraba. Y como él tiene los ojos chiquitos, yo lo miraba cantar en los muchachos y pensaba que tenía los ojos claros. Y después cuando lo conocí, dije, pero no tenés los ojos claros. Los ojos más marrones que... Claro. Pero bueno, nos pasa a veces con los artistas que nos gustan, ¿no? Sí, sí. No, tampoco tenés el copadito. No, no, que nos tenemos admiración. Pensás, che, qué tan alto será, qué tan bajo será. Y bueno, a veces pasa con los ojos. Claro, yo te veía como de... Sí, no, no, no. Es verdad que cuando nos conocimos era en plan artístico... Ajá. Profesional. Claro, profesional. Sí, re. Claro. ¿Y cuándo empezaste en carnaval? ¿Cuándo? Que conocí a Lu o... Pará, porque sigue tomando la sopa, Cuca. A Cuca saca el copadito. Esto es como cuando llevas a entender a conocer a tu familia que sí es ahí... Pero yo te quiero decir, esta familia es así. Somos disfuncional, pero somos buenos. Me encanta. En carnaval, ¿cuándo? 2006. Yo ya no sé si me preguntan por lo de Lu o qué. Claro, ¿cuándo? No, empezaste a salir en carnaval en 2006. Canal 2006, Canal de la Promesa, después 2008 arranco en Burga la Margarita. Y bueno, de ahí seguimos hasta los muchachos, que bueno, ahí conocí a Lu como compañera. ¿Y cómo es Lu como compañera? Es muy divertida. Es así como, bueno, me imagino la ven conocer acá también como compañera y como amiga también. Es muy divertida. Pegamos onda enseguida con otro grupo también de amigos de ahí de los muchachos. Aprovecho para mandarle un abrazo a los muchachos. Sí, y aprovechamos para decirle que, bueno, estamos blanqueando ahora, ¿no? Que la gran mayoría no sabía nada. Pero bueno, está. Son cosas que pasan, a veces pasan. Pero bueno, sí. No, y muy divertido. Incluso todo esto, medio en broma, medio en serio, es muy divertido también. O sea, yo soy un poco más tímido y estoy medio que en los medios no salgo mucho, pero me encanta. Y que sea con Lu también se hace mucho más divertido. Y le saca como ese peso de, uh, formalizaron o salieron en la tele diciendo que son novios. Somos nosotros dos y sabemos lo que somos nosotros. Y bueno, estas cosas también son parte de esto. Compañeros de la URU, ustedes. Yo justo también tengo un show el jueves que viene. Se da todo junto. Ayer sale una bomba ahí en otro lado. Pero estamos viviendo el horror contra la gente. Lo importante es que nos haces y pasamos también. El resto, cotillón. Diego, ¿cómo ha sido este año de pandemia para vos con respecto a los espectáculos, con respecto a, bueno, a tu trabajo, no? Y bueno, como todo el mundo del rubro arte, y seguro, hablo de lo que sé como es mi rubro el arte, pero seguro que estuvo complicado todo el mundo. Pero bueno, yo creo que le saco un lado positivo que fue pensar mucho, bajar a tierra un montón de cosas. Y de hecho, este show que hacemos ahora el jueves que viene también es parte de eso. O sea, capaz que si no hubiese habido ese parate, capaz que no sucedía o era un show más o con otra cabeza. O sea, me ayudó a pensar un montón. ¿Tiene otra connotación? Sí, tal cual. Cierra un ciclo. También me gustaba como esa idea de cerrar un ciclo de canciones y abrir otro, porque justamente me pasaba que con la pandemia vi como mucha tristeza. Y en realidad la música que yo hago no es que sea triste, pero está como más apuntada como para escuchar cuando uno está como más tranquilo. Claro, melancólico, tranquilo, ¿no? Sí. Y a mí mismo me pasó con mis canciones y con mi repertorio, que yo también necesitaba una cota de energía fresca de mover un poco el piecito. Y no te digo salir a bailar, pero bueno, también la idea es como apuntar a seguir con las canciones, las baladas y con ese formato más canción tradicional, pero ir también por el lado de mover un poquito el cuerpo y la felicidad de la gente. Yo le dije, dejá de enamorar chicas por ahí, con esa dulzura. Es la verdad, Lu, no tiene que decirlo. ¿Y cómo va a ser ese show en Montedio Music Box? Bueno, ese show lo estamos preparando con muchísimo entusiasmo, porque va a ser diferente a lo que venimos acostumbrados haciendo. No solo nosotros como grupo, como banda, sino que la gente que nos sigue también está acostumbrada a eso, como un formato más pop balada. Y bueno, parte de las sorpresas que yo anuncio siempre que va a haber en el show es eso, es como en un segundo bloque, como en el final del show. Da un giro bastante importante el show y se va como para otro lado. El show arranca con Seba Pereira, que es un DJ de Electrónica amigo, que le mando un gran abrazo, que va como a recibir a la gente y a iniciar el show con un poco de música electrónica muy chill, ambientando muy tranqui. Después vienen las canciones del Sodre, que hicimos en el 2019, que ese es el ciclo que queremos como cerrar para abrir el otro. Ahí es donde entra Lu con la canción Paraíso. Y bueno, hay un cortecito de como un plan más íntimo, yo voy al piano y después de eso es que se enciende un poco la movida. ¿Nos vas a poner a bailar, Diego, y la abuela? Y bueno, es la idea, ahora que se puede, ¿no? Nada más el lugar, está buenísimo, ahí cuando tenés tus mesitas, si querés bailar te ponés a bailar. Sí, está divino, el escenario, lo ampliar, está maravilloso. Tal cual, Diego, ¿y tenés más invitados? Yanina Silva me va a acompañar también, bueno, Lu ya dijimos, Pablo Cocina y el Quimba Pinto, que están jugando por todo el Uruguay juntos, y bueno, también se sumaron a este jueves, a este show, y por ahí andamos, hay varias sorpresas también respecto más al repertorio, yo quiero eso, que la gente se lleve, desde que se sienta en la utaca hasta que se va, como una ensalada de sensaciones, ese es el fin, esperemos poder cumplirlo, ¿no? Divino, queremos escucharlos, queremos escuchar Paraíso. ¿Qué nos van a cantar, Paraíso? Paraíso vamos a cantar. Qué lindo, me encanta, me encanta. Por favor, Magdalena. ¿Por qué? Repetimos la fecha, Diego. Jueves 18 de noviembre, Montevideo Music Box, 20, 30 horas. ¿Las entradas? Entradas en venta en Habitat, así que, nada, lugares, obviamente, el aforo con todo esto está limitado, así que apúrense, y jueves que viene, 18 de noviembre. 18 no, apurate, Mabel, que voy a... Y tenemos acá la previa. Bueno, y la previa, y en realidad es como... ¿Cómo termina la canción? ¿Termina con un beso? Bueno, tenés que ir el jueves 18 y ver cómo termina la canción. Ah, acá es como el centro, el centro y la pausa, ¿no? Acá queda en pausa, acá queda en pausa, el jueves 18 tienen que ir y ver cómo termina. Perfecto, bueno, los invitamos entonces, queremos escucharlos. Divino, ¿eh? Próximo jueves en Montevideo Music Box. Bueno, jueves 18 de noviembre, 21 horas, centradas en venta en Habitat, Montevideo Music Box. Y ahora, paraíso, porque no podía ser de otra forma. Te hiciste cómplice de la luna, mira qué bien se ve tu sonrisa. Brilla en las estrellas al compás del vaivén, ingenuo de tu pelo. Te miro, el pulso empieza a cantar. Mira al cielo y dime si hace falta algo más, solo pedirle al reloj que se vaya a descansar. De perfumes y caricias se llenó este lugar, paraíso de mi vida, no hace falta nada más. El mar ya se calmó, por si acaso decides navegar. Te miro, el pulso empieza a cantar. Mira al cielo y dime si hace falta algo más, solo pedirle al reloj que se vaya a descansar. De perfumes y caricias se llenó este lugar, paraíso de mi vida, no hace falta nada más. Mira al cielo y dime si hace falta algo más, solo pedirle al reloj que se vaya a descansar. De perfumes y caricias se llenó este lugar, paraíso de mi vida, mi vida, no hace falta nada más. De perfumes y caricias se llenó este lugar, paraíso de mi vida, no hace falta nada más.